Aleluya, Gloria a Dios. Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno que ya está usted eh conectándose con nosotros, ¿Verdad? En esta noche, deseamos que la paz del Señor esté en la vida de cada uno, bendiciendo su santo nombre porque él es bueno, acuérdese que él es poderoso, él es maravilloso, él es todo hermano, gloria a Dios porque eh en esta noche hermano es es el día que el Señor ha hecho es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche yo le doy una bendición de parte del Señor a cada uno que ya se está conectando y aquellos que se van a conectar también Dios los bendiga hermano reciba un un abrazo fuerte de parte mía y de mi familia ¿Verdad? Que usted está ahí atento cada jueves, cada día que nos conectamos, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado ¿Verdad? Para oír la palabra del Señor, para eh 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 estudiar poco a poco la palabra del Señor ya que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando oímos la palabra ¿Verdad? Y el propósito es de que no solamente la oigamos sino que también hermano la practiquemos en nuestra vida diaria ¿Verdad? Como individuos, como familia, como congregación hermano, de 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 dar hermano, todo para que seamos agradables al Señor, que cada vez que el Señor nos vea hermano, él pueda decir que somos agradables, que él es el único, que él es el rey de reyes, que él es el poderoso hermano, que nosotros podamos alabar y glorificar su nombre en cada momento hermano, cada cada día al despertar que nosotros le demos la gloria y la honra porque él se lo merece, él es él es todopoderoso ¿Verdad? Y mientras vamos eh 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 conectándonos es bueno ¿Verdad? Eh eh traer su Biblia en donde quiera que usted se esté eh viendo esta transmisión eh tener su Biblia ahí para poder leer unos versículos y y y poder ver que lo que se comparte está en la palabra hermano, no es solamente conocimiento sino que está en la palabra la cual nos da a nosotros la verificación de lo que estamos hablando hermano y de lo que el deseo de mi corazón es de que nosotros lo pongamos eh en práctica hermano porque es bueno es todo lo que el señor nos nos da a nosotros es bueno hermano y entonces y él quiere que nosotros eh eh pongamos en práctica esto que lo enseñemos en nuestros hogares que lo practiquemos que estemos atentos a su palabra que cada día hermano esa palabra que nosotros individualmente cuando tenemos nuestro devocional con el señor cuando nosotros leamos la palabra hermano pidámosle al Espíritu Santo que él nos dé a nosotros la sabiduría para poder entender su palabra para poder hermano eh eh llenarnos de su palabra pero que sea algo hermano donde nosotros lo practicamos ¿Verdad? Que no solamente nos llenemos de conocimiento de la palabra sino que lo pongamos en obra para poder nosotros dar testimonio de que la palabra verdaderamente hermano es vida y vida en abundancia vida eterna hermano ¿Verdad? Porque eh 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 es bueno es bueno hermano que nosotros eh eh practiquemos la palabra la pongamos en obra en nuestras vidas ¿Verdad? Porque esa es la voluntad de Dios que nosotros nos nos llenemos de su palabra de su conocimiento de que cada día nosotros eh lo conozcamos más a él para que sepamos cuál es la voluntad de él para nuestra vida y cómo poderlo agradar hermano me alegro que usted esté ahí ya conectándose ¿Verdad? Para empezar ¿Verdad? A a ver lo que la palabra tiene en esta noche para nosotros ¿Verdad? Y vamos a a a a inclinar nuestro rostro ¿Verdad? Ahí donde usted está eh cierre sus ojos y pídale al señor que en esta noche la palabra sea de bendición para cada uno de nosotros que esa palabra nos llene y nos de sabiduría conocimiento para poder agradar al señor para poder estar tranquilos para poder hermano eh compartirla con nuestros familiares especialmente con los de casa hermano varón usted compartirla con su esposa sus hijos ¿Verdad? Eh eh hermanas que están solas para que la puedan compartir con sabiduría con sus hijos hermano ¿Verdad? Porque es necesario que ellos eh aprendan la palabra que ellos eh sean guiados por esta palabra hermosa porque es necesario que ellos eh confíen en Dios también como nosotros hermano y entonces ese es el trabajo que nosotros debemos hacer hermano de instruirlos en su palabra en el camino del señor gracias padre te doy por cada uno de mis hermanos que están conectados y aquellos que se van conectando poco a poco señor padre durante la transmisión señor te ruego señor padre santo que derrames bendición señor que derrames de tu espíritu santo tu palabra dice padre celestial que donde dos o más estamos reunidos en tu nombre tú estás en medio nuestro señor bendice cada familia padre que en este momento está eh esperando señor tu palabra está dispuesto señor padre santo a a poner en obra tu palabra señor gracias te doy señor por cada uno de ellos padre y por aquellos señor que se van a ir conectando poco a poco señor padre santo te damos gracias señor por que sabemos señor que hay hermanos que se conectan todos los días padre por esa necesidad que hay en nosotros padre de oír tu palabra padre santo bendice la vida de cada uno de ellos padre santo te damos la gloria la honra el honor y el poder porque solo tú lo mereces padre gracias padre bendice sus vidas señor guárdalos protégelos señor padre santo gracias señor por tu misericordia por tu amor padre santo que tú nos has guardado señor hasta aquí hasta aquí tú nos has traído señor con bendición padre gracias padre celestial bendito eres tú señor padre gracias por cada uno de mis hermanos que está en este momento dispuesto señor a escuchar tu palabra gracias señor en el nombre de jesús señor bendice cada vida señor gracias hermano buenas noches eh eh verdad usted yo sé que ahí tiene ya su su biblia verdad listo para poder ver unos versículos que en esta noche yo le quiero compartir verdad y y y y en esta noche esta palabra que yo les voy a compartir yo le puse como título verdad orando por nuestras autoridades verdad pero quisiera contarle algo verdad que el día de ayer sucedió usted sabe que el día de ayer fue la la toma de posición del nuevo presidente verdad y y hermano yo me daba cuenta yo vi el el la la toma de posición verdad de del presidente verdad y me daba cuenta de que hermano aparte de de porque estamos en esto de esa pandemia no no iba a haber gente en la posición en la toma de posición mucha gente verdad si hubo gente pero con 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 distancia y y todo lo que es verdad el protocolo que están siguiendo pero algo que me llamó la atención hermano que decían verdad de que nunca en este país se había visto una toma de de posición un cambio de manda de mandato verdad con tanta seguridad que 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 había verdad eh eh y mire que presidentes anteriores eh el que más había tenido seguridad cuando eh tomó la segunda vez eh la posición como presidente y que había sido el señor Barack Obama en la segunda vez que él tomó fueron diez mil soldados los que estuvieron eh eh resguardando todo lo que es el Capitolio la Casa Blanca y todo eso de ahí verdad pero el día de ayer me di cuenta de que decía que nunca había pasado eso donde veinticinco mil soldados estuvieron resguardando ese lugar veinticinco mil soldados hermano poca gente estaba ahí verdad nuevas autoridades dicen nueva era nueva nueva manera de ser pero me llamaba eso la atención verdad porque eh eh decían también verdad que eh lo que sucedió hace dos tres semanas atrás sobre el Capitolio verdad la toma del Capitolio y todo eso entonces eh por eso el día de hoy decía yo señor padre santo como hijo de Dios nosotros que conocemos la palabra sabemos hermano que nosotros tenemos que estar orando por las autoridades de todos los países hermano ¿Verdad? Porque cada vez la situación en todo el mundo hermano va va poniéndose peor y peor y peor cada día ¿Verdad? Nosotros sabemos que es porque ya se está preparando la venida del señor pero mientras eso sucede hermano nosotros tenemos que estar orando por cada uno de las autoridades ¿Verdad? Eh tal vez usted dirá yo sé hermano que tenemos que orar sí hermano yo lo sé ¿Verdad? Que cada uno de nosotros sabemos eso de orar por nuestras autoridades por todo aquel que tiene un cargo eh eh en el gobierno ¿Verdad? Para que cada día esto supuestamente se vaya arreglando ¿Verdad? Pero usted y yo sabemos y conocemos a un Dios que él todo lo hace a él nada se le va de las manos él está en control de todo pero muchas veces él deja que sucedan las cosas porque él quiere también eh eh probar a la iglesia ¿Cómo estamos hermanos? Si estamos metidos en las cosas del mundo eh más que en las cosas del señor si estamos nosotros tomando verdaderamente esta palabra hermano como nuestra guía o simplemente la tenemos porque la leemos en la iglesia ¿Verdad? Pero si a nos si nosotros somos hijos de Dios nosotros tenemos que hacer la diferencia mi hermano usted y yo tenemos que hacer la diferencia que estamos en el mundo dice pero no somos del mundo vivimos en este mundo el mismo señor dijo yo te ruego padre que los guardes de este mundo porque hermano así es como nosotros vamos a mostrar que confiamos en Dios que pase lo que pase nosotros confiamos en Dios tenemos historias ¿Verdad? En la palabra donde hombres confiaron en Dios y desafiaron las 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 leyes de los hombres ¿Verdad? Tenemos a Daniel y a sus amigos ¿Verdad? Que ellos dispusieron en su corazón no contaminarse y tuvieron ellos que pagar resultados porque ellos decidieron agradar a Dios ¿Verdad? Usted sabe a Daniel lo echaron en la en la en la en el foso de los leones pero el señor estaba con él a sus tres amigos los echaron en el horno siete veces más caliente hermano de lo normal y Dios los los libró porque dispusieron en su corazón no hacerlo no doblar su rodilla ante el rey y muchas veces hermano nosotros lo hacemos ¿Verdad? Pero también decimos no yo creo en el señor yo confío en Dios pero hermano no no lo estamos haciendo y por eso esta noche hermano yo quiero que usted abra abra su palabra hermano para comenzar en el libro en la en la carta de Pedro primera de Pedro y capítulo tres porque vamos a vamos a ver estas cosas hermano que nosotros lo tenemos que hacer y no solo no solamente nosotros hermano sino que enseñarle a nuestros hijos hermano enseñarle a nuestros hijos que tienen que orar por las autoridades tienen que respetar a las autoridades cualquiera que sea su autoridad en la escuela es el maestro es el director y toda persona mayor hermano que los jóvenes tienen que respetar también enseñarles eso hermano porque muchas veces nosotros no no nosotros mismos hermano somos los que le damos a nuestros hijos un ejemplo mal ejemplo ¿Verdad? porque podemos podemos estar y yendo o estamos sirviendo en la congregación y podemos si nuestro hijo se porta mal en la escuela y nos llaman y vamos y y la maestra nos dice algo que que hizo mal nuestro hijo tal vez nos vamos a enojar y vamos a contestarle a los maestros y después vamos a estar hablando en casa o o camino de regreso a casa no que el maestro no tiene derecho a decirnos nada y eso y los jóvenes hermano lo toman incluso los niños pequeños solo ven oye y se les queda hermano y entonces si nosotros decimos conocer a nuestros hijos y no sabemos de lo que son capaces hermano entonces vamos a estarles dando un un una una enseñanza errónea ¿Verdad? Por eso en esta noche hermano yo quiero exhortarlo a usted como padre como madre a que les enseñemos a ellos a respetar y amar a Dios sobre todas las cosas que él sea también su su Dios como es de nosotros que ellos cuando tengan la edad de hacer la decisión de entregar su corazón al señor y hacerlo su salvador hermano ellos sepan lo que están haciendo porque el aceptar al señor como nuestro salvador hermano es algo en lo cual nosotros damos nuestra vida al señor para que él nos guíe nos gobierne nos cambie de nuestra manera de vivir de nuestra manera de pensar de nuestra manera de hablar de nuestra manera de actuar y nosotros tenemos tenemos hermano que agradar al señor nosotros pasamos de decimos soy libre pero no hermano porque dice la palabra que nosotros nos volvemos esclavos del señor verdad y acuérdense que un esclavo no tiene voluntad pero gloria a Dios porque él a nosotros nos da ese privilegio de tener voluntad propia de hacer lo que nosotros decidamos hermano el señor quiere que decidamos con él que le que le preguntemos que le que nos 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 comuniquemos con él y cuando le pidamos a él sabiduría sabiduría para poder tomar decisiones cuando él nos da el consejo y lo hagamos que él se alegre de que nosotros estamos tomándole en cuenta a él ¿verdad? entonces es bueno hermano es bueno que nosotros estudiamos la palabra le pidamos al señor cuando leamos su palabra que nos dé sabiduría pero que nos dé también ese deseo de practicar la palabra con los nuestros con cada uno especialmente con nuestros hijos y en la iglesia también hermano que nosotros podamos llegar a a a practicar la palabra con nuestros hermanos en amor en misericordia en en lo que el señor nos ha dicho hermano y quiero que que vayamos ahí a primera de pedro capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 11 al 17 y usted tal vez diga pero no tiene nada que ver algunas cosas pero vamos a verlas ¿verdad? y la palabra del señor dice así en primera de pedro 2 11 al 17 dice amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos porque eso somos nosotros hermano nosotros somos extranjeros y somos peregrinos somos extranjeros en este país y peregrinos en el mundo porque vamos nada más de paso de paso hermano ¿verdad? y entonces yo le decía a usted que este mensaje se llama que que oremos nosotros por las autoridades ¿verdad? y dice amado Pablo le dice amados Pedro está hablando y dice amado yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o sea entre los que no conocen al señor para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras por causa del señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernadores como por él como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios honrada a todos dice amada a los hermanos temed a Dios y honrar al rey o a las autoridades de donde vivimos ¿por qué les leía esto? porque les decía ¿verdad? que hace hace unos dos tres semanas de lo que pasó en el Capitolio la gente dice yo tengo derechos yo tengo yo puedo hacer de esto y lo otro pero la libertad la toman en libertinaje para hacer lo que ya está en su corazón la maldad que está en su corazón hermano y luego cuando cuando ya las autoridades empiezan a ver ¿verdad? porque habían cámaras hay cámaras y hay gente que ponía la cara para que lo vieran y según ellos no los iban a detener ¿verdad? pero ahí está que sí los están deteniendo los están llevando presos por lo que hicieron ¿verdad? entonces nosotros debemos de estar nosotros sujetos a las autoridades no meternos en problemas hermano sino al contrario orar hermano alejarnos de esas cosas que no son buenas para nosotros porque hermano esto trae consecuencias esto trae malas consecuencias van a ir a parar presos van a tener que pagar fianzas si les dan y si no van a tener que pasar un tiempo en la cárcel ¿por qué? porque no se no 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 respetan ya hermano las autoridades no respetan respetan ese lugar donde 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 el Capitolio donde se está donde se reúnen los que tienen autoridad en este país los que hacen leyes los que las ejecutan hermano y todo eso ya no hay ya no hay el respeto de eso ya eso Dios no le agrada Dios no le agrada porque a nosotros nos ha sido él nos ha llamado a que hagamos la voluntad de él entonces y cuál es la voluntad de Dios es que hagamos nosotros el bien ¿verdad? para que todo nos vaya mejor hermano porque hasta aquí hermano a usted y a mí el Señor nos ha bendecido el Señor nos ha guardado porque hemos hemos evitado hermano el meternos en problemas con las autoridades como le digo nosotros somos extranjeros en este país ¿verdad? y debemos de 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 respetar las leyes debemos de acatar las leyes es como hermano usted sabe todo el el que maneja ¿verdad? incluso a los que hasta a los que no manejan saben que la luz del semáforo la rojo el rojo quiere decir que se tiene que parar tiene que detenerse ¿verdad? el verde es para seguir pero el amarillo es prevención tiene que detenerse porque ya va a cambiar a rojo pero si usted va manejando y ya cuando llega a la esquina ve que el semáforo es tan amarillo y lo que hace es acelerar para pasar acuérdese que hay esquinas donde hay hay cámaras ¿verdad? y solo va a haber el flashazo y cuando le llega el ticket dice usted yo no sé por qué me tomaron foto dice usted ¿verdad? pero ¿por qué? porque no acató las las leyes ¿verdad? y hay que tener cuidado entonces nosotros debemos de saber esas cosas ¿verdad? donde hay parques también hay cámaras ¿verdad? en donde usted tiene cierta velocidad 25 o 30 millas puede pasar despacio ahí pero si pasa más de eso le va a tomar una foto eso también son 60 120 no sé cuánto es pero hay que pagarlo hay que pagarlo porque si usted dice yo no estoy pagando ese ticket porque no sé por qué me lo dieron y eso le aseguro hermano que en 3 o 4 semanas ese ticket se le va a doblar y si eran 60 son 120 y si no los paga se le va a doblar 240 ¿verdad? y todo ¿por qué? porque no quisimos acatarnos a la ley ¿verdad? de tránsito entonces debemos nosotros de de tomar en cuenta todas esas cosas para estar en paz para vivir tranquilos en donde quiera que estemos hermano entonces fíjense aquí Pedro nos dice ¿verdad? que debemos nosotros de tener cuidado ¿verdad? ¿por qué? por causa del Señor dice meternos a todas las instituciones humanas ¿verdad? cualquiera que ser las que tienen autoridad ¿verdad? para poder nosotros estar en paz hasta aquí como le digo hasta aquí el Señor nos ha traído con bendición hasta aquí el Señor nos ha traído con salud hasta aquí el Señor nos ha traído nos ha protegido hermano de muchas cosas hermano ¿verdad? hemos estado aquí y gloria a Dios hermano porque tenemos algunos tal vez un buen récord ¿verdad? con las autoridades ¿verdad? otros gloria a Dios porque el Señor ha puesto su mano de protección para cada uno y nos está protegiendo pero es por consecuencia de que tenemos que seguir hermano y no no enojarnos ni que ni querer hacer nada ¿verdad? porque que no nos dan esto no nos dan lo otro hermano así como pedimos nosotros derechos así tenemos obligaciones también nosotros para con este país por ejemplo hermano usted sabe la ley ya viene el tiempo de pagar taxes ¿verdad? y hay que hacerlo hay que hacerlo hermano tenga o no tenga usted papeles hay que hacerlo hermano porque si el Señor quiere un día hermano que las autoridades digan que se van a dar se van a dar papeles hermano lo primero que piden son los taxes para saber si usted ha estado contribuyendo o no y si ya tiene hermano es una obligación nuestra pagar los impuestos es ley ¿verdad? entonces a eso es lo que yo me refiero a que tenemos que estar bien con todo en el gobierno bueno entonces vamos a vamos a ver también en Daniel 2 2 en el libro de Daniel 2 ¿verdad? ahorita le digo porque vamos a ver ahí a Daniel no se me en lo que lo encontramos ¿verdad? aleluya gloria a Dios Daniel después de Ezequiel está Daniel y quiero que miremos ¿verdad? ahí en el libro de Daniel el capítulo 2 2 2 y versículo 21 mire lo que dice ahí ¿por qué nosotros debemos ¿verdad? de 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 estar nosotros sometidos ¿verdad? como le decía acaba de pasar la la toma de posición y debemos de estar orando mi hermano por por el presidente y todo lo del gabinete de él ¿verdad? para que todas las cosas vayan bien en este país ¿por qué dice la palabra aquí en Daniel 2 21 dice él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos ¿verdad? entonces nosotros como pueblo de Dios hermano en este momento debemos de estar orando hermano ¿verdad? para que el presidente hoy fue su primer día de 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 ser el presidente ¿verdad? el nuevo presidente de este país ¿verdad? y debemos de estar orando hermano por su gabinete para que los que estén alrededor de él los asesores que él tenga tengan tengan sabiduría ¿verdad? tengan entendimiento de lo que el pueblo necesita para poder estar tranquilos hermano y que no sucedan cosas como le digo sucedieron ahí en Washington que la gente esté contenta esté satisfecha esté tranquila que sepa respetar ¿verdad? pero es eso lo que nosotros debemos de hacer es estar orando estar pidiéndole al señor que le dé sabiduría proverbios 11 vamos a ver qué dice proverbios 11 libro de proverbios tiene mucho hermano de sabiduría y es bonito porque miren lo que dice proverbios 11 14 y eso es lo que puede suceder hermano cuando los las personas que están en autoridad no toman en consideración la la los consejos y y agarran ellos el querer ser el que manda ¿verdad? donde dice mire en el 14 proverbios 11 14 dice donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejeros hay seguridad y esto ha sucedido hermano en muchos países latinoamericanos ¿verdad? donde no hay dirección sabia dice la dice la palabra caerá el pueblo ¿por qué tantos pueblos de latinoamérica están siempre hermano en peleas en contra de ellos mismos el ejército matando a su propia gente y la gente defendiéndose y viendo en contra de los gobiernos porque estas autoridades no toman en cuenta nada y quieren estar ellos solamente ellos en el poder y que ellos lo que ellos dicen lo que ellos eso es todo y nadie más le puede decir nada yo entiendo también que a veces puede hacer por la presión de las personas que están alrededor que tal vez esta persona va entra con con buenos deseos de poder hacer algo en el pueblo pero la presión que hay de las personas que lo rodean lo pueden echar a perder si él no tiene bases firmes de que lo que él se propone eso va a hacer hermano Daniel se propuso hacer eso no contaminarse y estar siempre dice la palabra que él oraba todos los días con las ventanas abiertas y estos hombres hermano que tienen el poder a veces creen en Dios o tienen un conocimiento pero por todo eso verdad y no hacer caso a las personas que le dan un buen consejo para que el pueblo esté tranquilo esté en paz lo lleva a guerras lo lleva a que la gente se salga se vaya de su país y y y empiece a hablar mal de los países donde han salido hermano por eso es que hay que estar orando siempre por cada uno de los de los presidentes de nuestros países hermano y especialmente aquí donde nosotros vivimos porque aquí es donde el señor nos ha traído aquí es donde el señor a muchos hermano les ha les ha dado vinieron solteros hermano y aquí han conseguido su pareja en la casa del señor y aquí han formado sus hogares sus hijos han nacido en este país y entonces hermano tenemos que enseñarles a estos hijos aún otros que venimos de nuestros países con nuestros hijos y aquí han crecido y aquí han se han casado y han tenido a sus hijos o sea nuestros nietos hermanos nosotros tenemos que enseñarles a ellos que oren que oren por las autoridades que no se metan en problemas que no tengan que ir uno como padre a los lugares donde está o la policía o un hospital hermano sino que se aparten de todo mal que se aparten ellos de estar en el momento equivocado con las personas equivocadas sino que mejor que estén en su casa o que estén en la iglesia hermano los días que tienen que ir donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejos hay seguridad que los consejeros de nuestras autoridades hermano tengan sabiduría para poder aconsejar a los que están en más autoridad para que todos todo todo hermano salga bien y no tengamos que estar preocupados que va a pasar el día de mañana porque se hizo esto en todo lugar hermano usted dirá hermano violencia hay en todos los países no hay ningún país creo yo en el mundo que no tenga violencia pero por qué por eso porque no ya no hay respeto en las autoridades y cuando las autoridades cuando la autoridad se impone hermano a la gente no le gusta a la gente no le gusta uy sí no me puede tocar no me puede decir no me puede hacer hermano cuando la autoridad ve que no se le respeta posiblemente hablando entonces tiene eso hermano como usted y yo hermano porque nosotros a veces también hermano se nos se nos manifiesta verdad y a las autoridades que ellos dicen somos la autoridad verdad y y si nos ponemos en contra de ellos nos va mal hermano nos va mal por eso nosotros debemos de aprender hermano y enseñarle a nuestros hijos que respeten ahora vamos a ver en romanos 13 ¿verdad? porque hermano es necesario es necesario que nosotros les enseñemos enseñemos esto y lo practiquemos romanos 13 dice romanos 13 1 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos mire por eso le digo yo no nos metamos en problemas no hagamos lo que otros hacen por respeto a sus derechos ¿verdad? no hermano no más vale alejarnos que nos digan que no nos gusta apoyar a las cosas que van en contra del gobierno o de las autoridades ¿verdad? es mejor que le digan a uno que oh si usted se deja porque no hermano es mejor es mejor pero sabemos nosotros que usted y yo como hijos de Dios estamos agradando a Dios estamos cumpliendo lo que Dios ha establecido porque dice la palabra que él es el que pone y quita él es él tiene control nada de lo que está sucediendo se le ha salido de las manos de él es el que está poniendo y quitando y punto no hay quien le diga al señor ¿por qué lo hace señor? él sabe por qué hermano él sabe por qué y así como él pone y quita hermano a nosotros siempre nos ha dicho que nosotros debemos de someternos a las autoridades le voy a leer otra vez dice sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad de parte de Dios no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas nos guste o no nos guste son establecidas por él son puestas por él por una razón él está dejando que sucedan las cosas pero usted y yo hermano no debemos de desafiar al señor porque dice aquí mire de modo que quien se opone a las autoridades a lo establecido por Dios resiste a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos por eso le decía verdad toda persona que no respeta la autoridad y que hace cosas en contra luego cuando están presos y los llevan a juicio para poderse ellos librar dice no sabía lo que hacía enfermo mental lo quiere quiere que lo declare porque ay no sabía no 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 sé qué fue lo que pasó y entonces hermano sí sabía porque en su corazón ya estaba dice la palabra que del corazón es donde salen las guerras las malas cosas verdad pero de su corazón y del mío lo que tiene que salir es agradecimiento es agradecimiento y es también poner en obra la palabra amados los unos a los otros que salga de nuestro corazón para que vean la diferencia de orar por todos oremos por nuestros enemigos dice la palabra hermano la autoridad no es nuestro enemigo hermano no la autoridad fue puesta para castigar al que hace el mal pero para darle el bien darle honra al que hace bien verdad entonces nosotros nosotros tenemos que estar buscando siempre hacer el bien que nuestros nuestros hijos nuestros nietos amigos familiares no se metan en problemas porque van a traer consecuencias y no hace caso a la autoridad luego estamos llorando hermano luego estamos diciendo ay que me me están agarrando y no yo no hice nada y cuando ya se va poco a poco todo lo que se hace a oscuras va a salir a luz tarde o temprano hermano verdad entonces así tenemos nosotros que cumplir la palabra tenemos nosotros que hacer el bien tenemos nosotros que meternos en la palabra escudriñarla más para saber lo que es correcto y lo que es bueno para nuestra vida para vivir en paz hermano porque es necesario hermano que nosotros estemos en paz a mi hermano vamos a al libro de Tito ahí al libro de Tito ahí vamos a ver Tito 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 está antes de Hebreos mire el libro de Tito nos da una enseñanza también ahí en el capítulo tres y mire lo que dice capítulo tres dice versículo uno recuérdale dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres mire eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sean amables que sean mansos con los hombres que hablen con sabiduría que actúen con sabiduría y entendimiento hermano que no se dejen llevar por las por lo que los demás que están alrededor les digan hermano yo digo hermano si estamos ahorita si los jóvenes no están yendo a lo que al edificio de una escuela es por algo mi hermano por algo porque yo le aseguro hermano de que si hubieran estado yendo a la escuela estos jóvenes de la high school digamos para arriba algo hubiera pasado hermano algo hubiera pasado con este este día que fue lo que hicieron en el Capitolio porque para hermano para 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 guiar a otros hacer la maldad hermano hay quienes tienen el liderazgo para hacerlo y son los primeros que salen corriendo y dejan a los demás ahí y el que lo comenzó el que instigó a los demás hacerlo bien gracias en su casa y mientras los otros golpeados o en el hospital o en la cárcel pero ellos están bien por algo el Señor permite esto que está pasando para que ellos no estén ahí metidos en las universidades hermano los jóvenes ¿verdad? yo no sé si usted estaba viendo las noticias pero en lo que sucedió ahí en el Capitolio hermano adultos y jóvenes estaban metidos también murieron muertos ¿por qué? hermano ¿y para qué? ir ahí murieron gente y los que comenzaron bien gracias algunos presos porque como le digo ya los han agarrado pero hermano ya no van a traer de regreso a los que murieron entonces esto es lo que nosotros debemos de hacer recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que eso es lo agradable a Dios que eso es lo que Dios quiere que nosotros como hijos hagamos que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres que sean amables con todos como le decía orar también por todos ellos hermano por todo aquel que hace nos hace agravio hermano orar pedirle al Señor que los proteja que los guarde para que nosotros podamos mostrar hermano que tenemos misericordia que podemos perdonar como a nosotros nos han perdonado que nos amemos unos a otros como el Señor nos mandó ah hermano porque tenemos nosotros que ser diferente tenemos nosotros que ser la diferencia de que digan wow él de veras de veras que tienen un Dios vivo un Dios que hace la diferencia como decían con los con los que cuando comenzó la iglesia estos cristianos vienen a revolucionarnos decía esa gente porque esa gente no quería saber nada de Dios y así está en este tiempo hermano en donde la gente no quiere saber nada pero nosotros tenemos que que hablarles del Señor mostrar que él nos ha cambiado dar el testimonio de que nosotros podemos hermano hacer la diferencia en donde vivimos en donde estamos en donde está la congregación que vean que verdaderamente hermano nosotros los que vamos a esa congregación somos diferentes a los del mundo que no nos metemos en problemas pero que si estamos dispuestos a ayudar a aquel que necesita a eso fue lo que el Señor nos mandó a nosotros a predicar amar a dar más allá de lo que podemos y no meternos en problemas no nos gustan las autoridades que hay hermano oremos por ellos porque fueron puestas por Dios sea quien sea hermano incluso entre nosotros mismos entre la congregación hermano hay gente que tiene autoridad debemos nosotros de respetarnos unos a otros orar hermano no decir ah es que el hermano fulano sultano mengano me cae mal y que nos alegremos por lo que le esté pasando no hermano no así como usted tiene un jefe en su trabajo si usted trabaja para una compañía o si usted es su propio jefe ore por usted mismo hermano porque todo le salga bien ponga en las manos del señor su negocio dígale señor padre bendice esto que tú me has dado y verá que va a ser bendecido porque tenemos trabajo hermano por la misericordia de Dios y porque nosotros debemos de poner atención y debemos de ser honestos y rectos en nuestro trabajo hermano si usted a la hora que usted entre procure estar cinco minutos antes y salir también hermano a la hora exacta no salir antes que el jefe no me dice nada no hermano lo que van a hablar si usted da testimonio de que es cristiano y usted no está haciendo bien las cosas van a hablar mal de usted y eso no le agrada a Dios cualquier autoridad que tengamos sobre nosotros hay que orar por él hay que orar vamos a ver primera de Timoteo primera de Timoteo ahí nada más dele unas cuantas vueltas a su de regreso a su Biblia primera de Timoteo dos uno y dos miren lo que dice primera de Timoteo dos uno y dos dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad Dios nos manda a orar Dios nos manda a orar para que estemos tranquilos para que estemos bien debemos de orar mucho hermano por este lugar por este país donde nosotros vivimos por donde donde el señor nos ha permitido venir y disfrutar de las bendiciones que él tiene para sus hijos no olvidándonos hermano de de orar también por nuestro país de nuestra nacionalidad porque tenemos familiares allá hermano verdad porque es necesario para que todos todo el mundo esté en paz hermano Dios puede cambiar hermano Dios tiene poder para cambiar a las autoridades yo sé hermano que estamos deseando verdad que este nuevo presidente en este país pueda él parar deportaciones pueda parar él una orden de deportación para una familia que si se llevan al esposo a la esposa los hijos van a sufrir hermano Dios lo puede hacer ya lo hizo una vez hermano cuando dio la amnistía el presidente Reagan fueron 11 millones de personas que fueron que pudieron arreglar su estatus migratorio en este país y yo creo que ya para este tiempo otra vez hermano si no son 11 son 20 millones más que hay esperando una amnistía o una oportunidad para poder estar aquí legalmente para que estemos más tranquilos hermano Dios lo puede hacer pero usted y yo hermano tenemos que hacer eso orar orar porque sea cambiada la manera de pensar porque mire hermano este país fue fundado en esta palabra hermano estos son los fundamentos de este país pero se han alejado mucho de esto y es por eso que nosotros debemos de orar para que sus corazones regresen a las raíces a las bases fundamentales de este país yo le pido hermano que ahí donde usted está cierre sus ojos y le pida al señor que guarde a este país que el gobierno sea el que vuelva su mirada a Dios y empiece a cambiar que poco a poco empiece a buscar al señor nuevamente para que sea lo que al principio este país fue es una nación tan grande hermano tan bendecido pero la bendición que tiene este país hermano es porque estamos todavía nosotros como hijos de Dios rogándole a él que lo guarde pero no tiene que bajar en nosotros esa guardia de seguir orando por las autoridades ya sea el presidente en la nación el gobernador en el estado la alcaldesa en la ciudad de Chicago mi hermano porque es aquí en el estado de Illinois donde nosotros vivimos donde queremos hermano vivir en paz que la violencia no aumente sino que baje cada cada vez que nosotros doblemos rodilla por este lugar por cada lugar donde vivimos hermano por cada cada zona que la violencia se vaya hermano que no tengamos nosotros que estar con miedo que si vamos a llegar tarde por cualquier casual cosa hermano a nuestra casa que lo hagamos con libertad hermano pero debemos nosotros doblar rodillas hermano orar todo el tiempo en donde vivimos padre en esta noche venimos a ti señor pidiéndote señor que tu espíritu santo padre toque los corazones señor de todo aquel que está en autoridad señor padre santo en este momento señor te pedimos por el presidente señor sabemos señor padre santo que toma un país señor que está en bastantes bastantes problemas señor la pandemia señor padre miles de personas sin trabajo padre negocios que han cerrado señor padre santo por esto que tú le des la sabiduría a todo aquel que esté alrededor de él que son consejeros padre para poder señor buscar tu rostro poder pedirte a ti señor la sabiduría para poder salir de todo esto señor padre padre aquí aquí en el estado te pedimos por el gobernador padre santo que tú también señor padre toque su mente toque su corazón señor padre santo y que lo que hagan padre lo hagan con sabiduría de parte tuya padre la alcaldesa de la ciudad de Chicago señor padre y todos sus alrededores padre santo que todos aqueos señor que están señor en autoridad en cada suburbio padre busquen tu consejo señor busquen de ti señor padre santo para que podamos vivir tranquilamente y en paz señor a cada uno señor de mis hermanos ponle en su corazón señor el el mantenernos señor orando por este lugar señor padre santo y que podamos señor padre santo abrir la congregación para podernos reunir ya señor padre santo todos juntos señor y alabar tu santo nombre padre celestial te pedimos señor por cada uno de nuestros países señor padre padre santo por esos presidentes señor padre santo que vean por el pueblo verdaderamente señor y no por sus intereses propios y los que están en con él padre santo que saquen adelante a nuestros países señor padre para que no tenga que pasar la gente necesidad hambre o de venir padre santo pasando pena señor en los países que hay que pasar antes de venir aquí señor padre en el nombre de jesús te rogamos señor por todas las autoridades del mundo que te busquen señor para vivir en paz señor padre santo padre gracias por cada hermano señor gracias padre por cada uno señor por cada hijo tuyo en el mundo padre que tú lo has guardado señor que tú lo has cuidado señor padre santo bendice señor nuestras vidas señor bendice nuestros cuerpos señor bendice nuestros trabajos señor y te damos gracias señor padre porque tú señor no nos has dejado señor oh gracias señor porque de una u otra manera padre tú nos has suplido señor padre santo de las necesidades señor padre santo gracias padre gracias señor bendito eres tú rey de reyes señor padre y en esta noche venimos a pedirte como como cuerpo señor que derrames bendición sobre cada uno que derrames sanidad sobre aquel que necesita señor de tu mano de poder en sus cuerpos señor padre cualquiera que sea la necesidad física señor tu palabra dice señor que tú llevaste todos nuestros dolores y nuestras enfermedades en aquella cruz padre y por tu llaga hemos sido sanados gracias padre fortalece señor al que no tiene ya fuerzas padre por una u otra razón señor fortalece señor en el nombre de jesús señor te damos gracias padre gracias señor por cada uno señor que nos conectamos todos los días padre en el nombre de jesús señor gracias padre aleluya recuérdese mi hermano este domingo ya creo que este domingo ya empieza los bautizos verdad pero el señor está haciendo la obra poco a poco mi hermano debemos de seguir confiando y orándole al señor verdad que ya todo esto pase verdad y podamos nosotros seguir alabando y glorificando el santo nombre de nuestro dios maravilloso verdad lo bendecimos hermano que se conectó y aquel que no lo pudo hacer pues lo bendecimos también a cada uno hermano bendecimos de la congregación especialmente a aquellas familias que no han podido llegar por una u otra otra razón hermano pero que sabemos que se conectan uno o dos días a la semana y están ahí siempre esperando la palabra el día domingo también los bendecimos verdad les decimos que dios los guarde que dios los cuide que dios esté siempre y hermano y siempre teniendo la seguridad de que él está con nosotros de que él no nos ha dejado y que él es el que nos guarda hermano dios me lo bendiga buenas noches no me lo bendiga no me lo bendiga